Todavía no termina julio y los 128 senadores ya recibieron el pago correspondiente al mes de agosto, cuando finalizará su cargo. Radio Fórmula informa que el monto total fue de $15.142.000 para el pago de dietas, es decir, $118.000 netos por legislador. También se liquidó a personal técnico y administrativo para el cual se pagó $226.000.000 para la liquidación de 1.400 trabajadores. Lo anterior no cuenta con el pago del aguinaldo correspondiente a 8 meses de trabajo que asciende a $13.710 millones de pesos.